Cuando estás rodando tanto en la trinchera infinita como en Andía, estás partiendo de algo real, pero también eres consciente de que tiene que ser una película que funcione como película. En el cine hay que buscar la verdad más que la realidad, ser fiel a la verdad y no tanto a la realidad. Yo siempre hablo del espíritu, respetar el espíritu de lo que estás haciendo, no traicionar el espíritu, es imposible ser fiel a la letra y además sería bastante aburrido intentar reproducir exactamente. Hay veces donde sí tiene un componente de mórbol, intentar la reconstrucción, pero generalmente tienes que estar jugando, plegando, doblando, tienes que estar moviendo el puzzle para que encaje cinematográficamente y lo que tienes que encontrar es ese equilibrio para no traicionar lo que realmente ha pasado. En el momento que sientes eso, y de hecho recuerdo en esta película que en un momento hubo conversaciones y hubo tentaciones de dinamizar aquí la historia y tal, pero eso te lleva a traicionar lo que pasó y entonces decides envainártela y ser fiel a la realidad. Todas mis películas se han basado siempre en algo real, en algo que he leído en un periódico, en algo que he oído, en algo que se me ha ocurrido mientras estaba viendo la televisión y esa realidad siempre me ha proporcionado los primeros minutos de la narración y del guión. Pero si me interesa suficiente esas primeras páginas, soy yo el que tiene que continuar escribiéndola. Entonces es como una novela cuya que lees tres páginas, te apetece saber qué le ha llevado a los personajes a ser lo que han leído, pero tienes tú que exhibirla. La verdad, esa emoción que tenemos ante una obra de arte, que sientes que hay una conexión esencial con lo que estás haciendo y hay caminos diferentes para llegar a eso. En mi caso, mi película la he hecho en el valle donde ha nacido mi madre, es un sitio que conozco muy bien, es un sitio donde se labra a los animales de una determinada manera, se corta el pan de una determinada manera y a mí esos gestos, esos silencios, todo ese patrimonio inmaterial me interesa mucho. Después a cada cineasta le puede interesar más ese tipo de texturas o menos. A mí, a mi película, al mismo tiempo que quiero evocar, después también hay esa dimensión de lo real que me parece muy sabroso. Igual también viene justamente determinado por dónde se está enfocando el cine en las salas, cada vez es más difícil encontrar cine, entre comillas, serio, dramas, hemos pasado a películas muy, muy, muy de autor o de arte de ensayo, a grandes blockbusters y el cine intermedio es el que no tiene cabida, que es un cine que se nutría mucho de festivales, cada vez es más difícil que ese cine tenga presencia en las salas. Sí, los festivales son una bendición, pero también son un peligro. A mí me han salvado de alguna manera, bueno, no he hecho cine en España estos últimos diez años, es mi primera película en España, y han sido un poco los que me han legitimado, el tener mis películas en Cannes y tener premios allí. Y al mismo tiempo es un peligro porque puede ser una zona de confort también, efectivamente, como dices tú, Alejandro, a veces es muy sabroso encontrarte con un público con el que puedes tener un diálogo muy bonito, muy fértil, crítica a cinéfilos y demás, pero al mismo tiempo es un poco una élite autista, que a mí me preocupa. Yo creo que lo bello del cine es esa mezcla de alta cultura y cultura popular, y a veces se olvida un poco en los festivales. Una película que no sea mayoritaria le favorece ir a un festival, y si es a Cannes, mejor, y si, como en tu caso, tienes un premio, mejor. O sea, todo eso son cosas que tú puedes ir poniendo y que creas o no, hay algún espectador que se va a sentir atraído y para el cual significan algo. Yo ahora que voy a hacer, de hecho, una miniserie, y me niego a pensar que haya que cambiar el lenguaje porque va a haber chavales que lo van a ver en un móvil. Yo creo que se tienen que contar las historias como se tienen que contar y verse de la mejor manera posible, que siempre, por supuesto, es una pantalla grande. Yo creo que el cine en salas no va a desaparecer, igual que no ha desaparecido la radio, el teatro. Sí que claramente se está, pues lo estamos viendo, lo que decía antes, se está relegando a blockbusters, películas de acción, películas para chavales. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sed de dramas, algo de nuevo, películas serias, películas de autor, eso se va filtrando a través de las plataformas, es decir, ahora mismo las plataformas permiten que la gente esté viendo más historias que nunca. Yo ojalá que hagas una película después de las series, porque ahora mismo, si uno piensa en un montón de directores de primera fila españoles, estáis todos haciendo series. Yo me pregunto cuál va a ser la producción española cinematográfica del año que viene. Las plataformas, quiero decir, esa es la palabra y esa es la realidad, que ahora mismo, quiero decir, ha llegado como un tsunami y hay aspectos muy positivos, todo el mundo está trabajando, hay más oferta de ficción que nunca, pero están cambiando el modelo de ver la ficción. Eso era lo que pretendían desde el principio y lo están consiguiendo. Sí, en la pantalla grande hay una relación misteriosa con el espectador en un cine. Salimos embriagados, salimos transformados, levitando de una sala de cine, por la relación esencial con la película, pero también entre los espectadores. Es un misterio. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es un misterio. La comunión que se da en una sala de cine... Yo no puedo ver una película solo. No sé qué es, pero hay algo que nos transforma. Pero para mí hay una pregunta sustancial, que es, ¿son mejores las películas desde que hay plataformas? Y la respuesta es, no, radicalmente no. Y los defensores de las plataformas son los primeros que te lo dicen. Y prueba de ello es que siempre que se habla de este debate y que se habla de Netflix, la única película de la que te habla todo el mundo es Roma. No te hablan de otra película que de Roma. Cuando, ¿cuántas películas ha hecho Netflix desde hace diez años? Cientos de miles. Y solo se habla de Roma. De todas formas, si yo creo que esto también estamos hablando es precisamente convivir todos los formatos. A mí lo que me preocupa es pensar que yo tengo por ahí algún cajón, algún guión en el cajón, decir, esto no lo voy a poder levantar, pues porque no es una serie. Como no es una serie, como es una historia de 120 minutos, no encaja en nuestro formato. Nuestro formato es una temporada, dos temporadas, entonces es cuando te asustas. Gracias.